Tenemos a Rafi Mediavilla de criticólogos.com. Isa, por el rol épico, el rol en la realidad. Tengo que preguntarte porque esta historia es bien dinámica, tu rol es bien dinámico, están pasando muchas cosas y tienes momentos bien fuertes, hay momentos bien fuertes para Cam. Cuando viste el guión, cuando le viste lo que tenías que hacer, lo que tenías que hacer tú como actriz para convertirte en este personaje, ¿cómo te preparaste mentalmente y físicamente para estas escenas tan fuertes? Sí, digo, obviamente uno nunca nos imaginaría que para prepararse en un personaje como eso también conlleva mucho físico, ¿no? Me di cuenta cuando empecé a educarme e informarme lo que hacen ellos y cómo su vida, me empecé a dar cuenta que el tiempo que tienen libre lo hacen para dedicarse a su cuerpo, porque su cuerpo toma tantas, tienen tantas, no accidentes, pero tantas heridas por estar cargando gente. Tu cuerpo tiene que estar como, están de verdad como militares, sobre todo las mujeres, porque tienen que cargar a hombres, tienen que tener mucha fuerza. Entonces, obviamente me preparé con Jason, que me entrenó a mí y a Jake a través de toda la pelica físicamente para poder cargar a los cuerpos, poder hacer estas cosas, y todo lo que tengo que correr, todo eso que se sintiera orgánico es alguien que lo hace consistentemente. Y obviamente mentalmente fue un proceso difícil, porque es una película muy emocional para acá. Ella está como generalmente vulnerable en el proyecto, y todo es como una, todo a través de la película es un descubrimiento para ella. Y cuando tú estás en un estado emocional tan vulnerable, sobre todo en un carro que está manejándose súper rápido y tu cuerpo está como en shock de lo que estás viviendo, a veces es difícil poderte concentrar otra vez en que estás actuando y que tienes que tener un personaje y darle niveles y colores. Entonces, eso fue muy difícil porque tienes que reprimir este sentimiento de ansiedad que estás viviendo, porque tu cuerpo está diciéndote, estás en pánico, estás volando en una camioneta. Y también lo que no la gente se imagina es trabajar con una persona que está viviendo en la silla, en la cama, en el camastro. Jackson es una persona, de verdad, y yo tengo que hacer muchas cosas físicas con él, entonces tengo que tener mucho cuidado cómo hago las cosas para no lastimar a mi compañero. Entonces, fue un proceso muy difícil y me sorprendió en el proceso qué tan difícil era realmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.